Como miembro de la Fracción de Liberación Nacional y de la Comisión de Gobierno y Administración, quiero dirigirme a los presentes sobre el tema de empleo público. Recientemente, el Ministro de Hacienda anunció durante la interpelación dada en esta sala el pasado 10 de febrero, que para el 27 de febrero el Poder Ejecutivo entregaría el nuevo texto del proyecto de ley de empleo público. Pero a la fecha, ese texto no ha llegado de manera oficial, sino que de parte del Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, se le remitió a los miembros de la Comisión de Gobierno y Administración un documento con unas bases para la redacción de lo que sería el nuevo texto de dicho proyecto. Ese documento ha sido objeto de una cuidadosa lectura por parte de los diputados de la fracción del Partido de Liberación Nacional que integramos la Comisión de Gobierno y Administración. Para esto hemos dispuesto de horas de estudio por parte nuestra y de nuestros asesores. Además, hemos contado con la asesoría externa en materia de legislación laboral, lo cual nos condujo a la elaboración de una serie de observaciones que hemos remitido a Mideplan. Pues dicho texto, al igual que su primera versión, sigue generando una serie de preocupaciones sobre cómo se pretende regular las relaciones de servicio en la Administración Pública y sobre la visión que tiene el Ejecutivo en esta materia. Desde la perspectiva constitucional nos preocupa el tema de la rectoría que pretende ser otorgada a Mideplan pues el artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política asigna al Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Ministro del Ramo la vigilancia del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. Consecuentemente, la rectoría es una función política del ministro o de la ministra. No existen ministerios rectores porque las funciones constitucionales no se trasladan. Por otro lado, desde el año de 1978 con la Ley General de Administración Pública el ordenamiento jurídico de Costa Rica señala una clara diferencia entre lo que es ser un funcionario público y los demás empleados de la administración. Sin embargo, el borrador en estudio no hace esa diferencia propiciando una indebida confusión que puede tener consecuencias no deseadas y así se lo hemos hecho saber a la ministra de Planificación. Otra de las serias anotaciones que hemos remitido a Mideplan tiene que ver con su propuesta de Estado como patrono único. Pues de acuerdo con el artículo 33 del Código Civil el Estado es una persona jurídica. O sea, uno de los entes que forman parte de la administración pública. Entonces, el concepto de Estado como patrono único es incorrecto porque no comprende a todas las personas jurídicas empleadoras. Esta diferenciación también está establecida en la Ley General de Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Lo correcto sería hablar de continuidad en el servicio de la Administración Pública. También nos preocupa el trato indiferenciado que se le otorga a los miembros de la Fuerza Pública y a la autonomía universitaria. Por ello, creemos que es necesario un diálogo con las partes y un replanteamiento de las regulaciones que se incluyen en la propuesta. Finalmente, en la propuesta del texto sustitutivo en su artículo 31, se pretende que entre el Mideplan y el Ministerio de Hacienda se prepare una declaración anual de la política de remuneración que deberá aprobar el Consejo de Gobierno. Sobre ese punto, le hemos hecho ver al Mideplan que el Consejo de Gobierno es un órgano de naturaleza política y que conviene revisar la propuesta con el propósito de separar lo político de lo técnico para que el Consejo de Gobierno no se vea arrastrado a debates operativos de procedimiento de orden puramente sistemático. El Consejo de Gobierno lo diseñó el constituyente para el debate, la guía, el asesoramiento y la iniciativa de temas políticos. No conviene cambiar esa estructura asignándose competencias administrativas. Estas son algunas de las tantas observaciones que le hemos remitido a la Ministra Garrido Gonzalo. Advertimos que la gran responsabilidad política de proponer un diseño del aparato administrativo le corresponde al Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no administra. La Asamblea Legislativa aprueba leyes que ayudan a conformar la administración pero el conocimiento técnico y el liderazgo político para orientar estructuras le corresponde al Presidente de la República y a los ministros. Concluyo diciendo que a este proyecto de ley le quedan solamente 27 días para ser dictaminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!